¡Que va a dejar! ¡Que nos quita de vos! 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 ¡A más todos a la cancha! ¡A con el patrullero! ¡Por este desaguante! ¡La chica a mi mirante! ¡Siempre existen esas amigades! ¡Por el rojo! Desde el cielo te vamos a matar Y la dulce, la dulce, la verdad No te juzgué